En primer lugar, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 11 de este año, originado por una denuncia que presentó la quejosa en su calidad de candidata a la gubernatura de esta entidad, ante el Instituto Local, en contra del ciudadano Ramón Alberto Garza García, en su carácter de periodista, así como de los medios de comunicación de Magenta Multimedia. Esto, a partir de la publicación de un video en el referido medio de comunicación, así como la difusión por distintas redes sociales pertenecientes a la referida empresa de información masiva. Por ello, exige que se acredite la infracción de violencia política por razón de género. Al respecto, en el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción comentada en perjuicio de la quejosa, atribuida al periodista en el ejercicio de su función, derivado de las expresiones que realizó en un artículo de opinión a través del sitio web y redes sociales del medio de comunicación Código Magenta. Lo anterior, porque del análisis contextual de las expresiones utilizadas en el video cuestionado, fue posible sostener que éstas se basan en estereotipos de género y, por tanto, tuvieron como objetivo denostar su imagen como mujer y, en consecuencia, su candidatura, por lo cual se vio afectado su derecho político-electoral a ser votada en su vertiente de acceso al cargo. De ahí que, en la propuesta se haya estimado que los comentarios cuestionados no encuadran en el marco del derecho a la libertad de expresión dentro del contexto de la labor periodística, porque tal reconocimiento no es absoluto, sino que tal prerrogativa se encuentra sujeta a los límites constitucionales que armonizan la forma en la cual es posible participar en el debate democrático. Por lo expuesto, como se adelantó, se propone declarar la existencia de la infracción denunciada e imponer las sanciones correspondientes como parte de la reparación integral en favor de la víctima. En consecuencia, en la resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEA-PES-011-2022 se resuelve. Primero, se acredita la infracción de violencia política en contra de la mujer por razón de género cometida por el ciudadano Ramón Alberto Garza García en su calidad de periodista en perjuicio de datos personales. Segundo, se impone a Ramón Alberto Garza García la sanción consistente en una multa de 100 UMAS equivalente a la cantidad de 9.622 pesos moneda nacional, además de las medidas de reparación integral previstas en el apartado correspondiente. Tercero, se vincula a la empresa de medios de comunicación Magenta Multimedia SCI o Magenta Multimedia SAPI DCD denominada Código Magenta a fin de que cumpla con lo ordenado en la presente sentencia. Cuarto, se apercibe al sujeto sancionado para que en caso de incumplimiento a lo ordenado en los plazos señalados, se ordenarán las medidas necesarias para su debida ejecución y se instruirá su inscripción en el registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Quinto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal realice las diligencias necesarias para que a través de su conducto uno, se dé vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Aguascalientes y dos, ordene el auxilio al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León para la notificación de la presente resolución. Sexto, publiquese esta sentencia en la página de internet de este tribunal y en el catálogo de sujetos sancionados. Es el sentido de esta resolución, magistrada y magistrada en funciones.